Bienvenidos a otro juego pixel llamado The Mask Reveals Disgusting Face Si no hagas eso, vas a trabar Pero es que en serio, que no sigue más allá de esto El juego significa la máscara revela un rostro desagradable Por ahí el Start... Pero... Está trabado este cuadrado No, en serio, que de esto da mierda? Se supone Dos años han pasado desde que he sido diagnosticado con depresión clínica Desde entonces las cosas no han mejorado Mis amigos intentaron ayudarme, pero nada ha funcionado Últimamente parece que ellos dejaron de intentarlo Al final dejaron de intentarlo Eh, creo que están en... En... Disaponte En... Desilusionados Desilusionados, no Bueno Los he desilusionado, si, está bien Vos seguís, vos ejemplos Cuando toda mi esperanza se fue Comencé a sentirme como... Eh... Como si estuviera... Excluyendo, sacando a las personas de mi alrededor Decidí... Eh... Pasar más tiempo solo En una casa vacía Eh... Fuera de la ciudad Eh... Lejos de los problemas Y lejos de... Eh... Oh, y de nuevo Desampointed significa Desilusion Y... Sí Y lejos de la situación de mis amigos No sé por qué Me sale... Me sé lo que es Y no me sale en español Mis amigos desilusionados Sí Pronto Me di cuenta Eh... Que fue una mala idea Después de un mes Eh... En la soledad Perdí mi cabeza completamente Eh... Mis dolores Eh... Han crecido Me he vuelto paranoico Eh... Pero no es lo peor No es lo peor que me ha pasado Eh... Un... Algo extraño Eh... Ocurrió... Le ocurrió a esta casa Oh... Bueno... Hoy encontré Que la caja... La casa está rodeada por... Que es un grid Por un grid Una... No... Una reja o una valla Ah... Una reja Ap... Eh... Apareció de la nada Intente... Eh... Atravesarla Pero... Sin... Sin suerte Estoy atrapado aquí ¿Pero por qué? ¿Porque yo era crazy? Además... Eh... Me he sentido como que no estoy solo aquí Puedo escuchar extraños sonidos Y ver cosas Oh dios Eh... Realmente necesito salir de aquí Oh my god Súper bueno como empezado Algo que nos va a agradar mucho Otra vez pixel Me encanta el pixel Y él no se la vea el pixel No puedo usarlo No hay señal Es un celular ese Ah... Un celular de los modernos En un juego pixel Venido Véase No corre, no salta, no se agacha No necesito usar la computadora ahora mismo Eh... Si querés salir No sería bueno usar una computadora Para mandar un mail Tal vez No hay señal Ok Oh... Oh... Lava ropa, muy bueno Una caja de batería Oh... Oh... Lava ropa, muy bueno Una caja de batería Eh... Con el clic derecho avanza Ajá Esa música Oh my god ¿Por qué es ese balde? Eh... Está buenísimo Parece igual maker Ya puede salir de ahí, man Quería ver de qué se trataba el pixel No Oh my god ¿Qué baño? Oh... Hay un pequeño cortecito en el... Perdón, se supone estaba el vidrio Y el espejo O es sangrita Pero este baño es totalmente... Angoste Pero nada, nada te gusta, hombre Es una casa deforme esta Es una casa pixel ¿Qué querías? No se quiere hacer porque está la ropa colgada afuera Y no en el dormitorio ¿Qué hay en esa habitación? Ah... La kitchen Es Minecraft La chicken No tengo hambre Ok El parque está dando vueltas Si no tenés hambre No querés ir al computador No querés ir al celular Bueno, ya está Dormite ya Hmm... Debe estar la reja No tengo ganas de saber No, no, capaz que estaba la reja afuera No me gusta salir, ok Viendo los juegos de terror No me importa ¿Qué querés? Acá adentro Es una llave afuera Es capaz que tenga que salir Puede estar la llave afuera Porque esta casa es tan deforme Que capaz que esté la llave afuera Dijo la llave afuera Sí Ok Bueno, ahí está la reja La lleja Mmm... Ah, esta casa se democan momentos Está oscura Necesito una linterna Y baterías Ah, tenés las baterías ya Ah, tenés las baterías ya Wow Y lo puedo hablar muy bien Claro, sí Es código Morse Ahí está Encontré una llave Del segundo piso No, del segundo... Sí Oh, ahora necesito una crowbar Necesitas una flashlight Creo que no era tan malo salir Solo hay una pequeña tormenta Que se va a desatar Tiene unas rejas Extrañamente puestas F*** ¿Qué fue eso? No sé nada Pasó la... Yo pasé porque si me llega a agarrar algo Ya me cagué de miedo con esto En un juego pixel Los hoopsis también asustan Pero son deformes No sé qué Pero por qué Tienen que ser... ¿Qué son? Eh... El reloj Está... Ticking Avanzando Pero el... El tiempo Significa nada Es como... Como un... Un... No, no Es un... Un versito Pero está en inglés Ok Eh... No me deje introducir ningún... Poner... No, no, la otra pared The clock is ticking But time means nothing Eh... Es así... El versito Pero no, no... En español como que... Le falta onda Le falta onda Ahí está 21-31 Eh... ¿Cómo sabes que todos los relojes se detuvieron? Si... Solo ahí... Hay uno Ok, bueno Es solo de caridad Pero estas cosas... 21-31 Si Ahí se tiene que usar la clave Ok, es lo único que hay acá, ¿sí? Es que sí Es que sí Pone... 2-1 Ahora sí me deja poner el clave Eh... Es inútil Gary Gary es inútil Estás... Estás atrapado Completamente atrapado Eh... Y no puedes hacer nada So... Sobre eso Toda tu vida Eh... Está caído en espiral Y este lugar Y será el final Para ti Ese fue el que nos encerró, ¿no? ¿Y por qué lo puse en una caja fuerte el mensajito? Lo pude haber puesto en la cocina En la mesa Yo creo que había una flashlight ahí Si te podemos bajar ¿Flash o lighto? Ayayay Hay una ventana video Guay Oh, hay sangrita Me estalló en la oreja eso En la cara No, acá... ¿Cómo? Hay algo ahí Lo subí porque grabamos Oh, alto hueco en el piso Ah, mira por eso ¿Cómo estás? Ah... Me hace acordar de Frankenstein Si, un poco Ah, qué buen juego en esa época Cuando las computadoras acababan de ser Empezaron a estar en casa Ah, mira Una... Bueno, pero ahora tenemos baterías Así que... ¿Cómo las unimos si no vemos el inventario? No, creo que... Uno va hasta el lugar Sí, es como que fue un poco... Es un poco irreal eso, ¿cierto? Eh... ¿Quién...? Ok ¿Cómo se siente estar atrapado? Mal... Mal... Eh... Bueno... La... Por la... Por la ventana Estás muerto Gary Eh... Y pronto te das cuenta Genial Esa música... Pi... Eh... ¿Qué estaba diciendo? No, lo jugué de antes Ah, lo jugué de antes Cuando apenas tenía un computador en tu casa y... Y nadie sabía al respecto No, decía lo de la lámpara Que... Que pudieran acostar la lámpara en un lugar más normal No hacer un hueco en el baño Ah... Un poco en el piso O sea... Bueno, es lo que hay No recuerdo... Que... La cel... El... El sótano Haya sido tan grande Ay, siempre tengo un problema con celda, sótano y bodega ¿Cómo era bodega? Algo así como... ¿No era celda? Ok... Es un poco grande Algo nomás está en la cara en cualquier momento, así que... ¿Cómo hace? Oh... Bien... Crova Wow... No sé cómo te das cuenta que es una crova Pero... Cuando la agarras recién... Me gusta eso No... Es como que... Ay... Mierda... Todo esto debe ser porque el tipo sufre depresión En un momento te va a saltar algo en la cara En la cara Y los dos vamos a morir Tengo una latita No sé qué hacerla Ay, mierda Qué... Chica güee... Es roque güey... Que es proque güey... A su cero Que... ¿En serio es agua eso? Es agua, tengo gotas de agua No, 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 no En el cozo ahí de afuera Ah, yo usaste la lámpara Nada Para eso usaste la lámpara y yo Ven mi bien Ok Bueno, el tipo sufre depresión Así que creo que todo esto es porque el tipo Espero que este lugar Me lleve a la salida ¿Es en serio? ¿Qué es esto? No tengo un lugar extremadamente vacío Oh, fuck, shit ¿Qué es? ¿Sangre? No, aparece un cráneo dibujado A lo mal pintado No, esto parece una puerta Era un bollo en la pared No me gustaría vivir acá No sé qué piensan los demás Pero no está muy bueno ¿Qué significa esto? No vivas solo No, no vivas en estos lugares deformes No, es que el tipo se fue a jugar a la ciudad solo O sea, es como Bueno, te van a matar No, no me da ganas Vos te vas con un compañero de piso o algo así No, porque siempre te joden esos wey ¿Y qué querés, chabón? Y prefiero morir solo Y prefiero morir solo Forever alone Con gusto, o sea, forever alone Realmente no quiero abrir la puerta Yo tampoco Ah, bueno Entonces no No se acorde al rey señor 3 ¿Te acuerdas la puerta que no querías abrir? Sí, se abrió Bueno Sí que habrá habido ahí, ¿cierto? Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me gusta este barco Quiero ir a la ciudad Quiero ir a la ciudad O sea, la llave no voy a poner esto No me quiero quedar en este lugar Ah, ya está Ya está Ya está ¿Puedo descargar tu juego? Siete responsables Se veía buena idea Cuando estoy por descargar el juego Se ve buena idea Después ya no ¿Qué? Son algas Ah, son las radios Supongo que dice danger Sí, es que tiene simbolito ahí De peligro Me decía que decía Ah, danger De peligro Sí Solo uno, no varios Eso fue un puzzle súper difícil ¿Hay un teléfono acá? Sí, es que tienes que venir hasta acá Para hablar por teléfono Echala profunda No sé por qué te diste vuelta tan rápido Y no pensaste que podía haber algo atrás tuyo Ah, no lo pensé Y ahí también fue... Oh, una caja Es que pensalo así ¿Por qué abrir un teléfono justo contra la pared? Para decirte unas tonteras Y después de verte vuelta y no hubiese nada O sea, estos tipos pudieron haber usado eso Tal vez era muy predecible Estas cajas no tengo ni idea por qué son No, para eso Ah, para ahí Ok Deben ser algo Que con mucha imaginación te das cuenta que es Deben ser como esas baterías que teníamos en el penumbra Ok ¿Y qué tal? ¿Te imaginas tener que hacer todo esto cada vez que querés llamar por teléfono? Tienes que abrir todas las cosas de nuevo y demás Ah, necesitas cuatro baterías para levantar una puerta Sí, está en esa puerta pesada Ah, bueno Ah, ok Me da alguna seguridad eso ¿Eso era una puerta? Un pasillo largo y se salvo el juego Corre Sí I can feel Por eso digo No, 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 no Es eso, down step Esa, esa es me Es metal disfuncional Sí, es metal mezclado con down step Sí Bueno Y la gofanda llegó Si es Me gusta el metal, ¿qué escuchás? Rsssssss Y ahí hay gofanda Algo agarrable Y ahí te salta algo en el medio Oh, pistola No, es en serio Esta es mi pistola ¿Qué está haciendo? ¿Sabes qué pensé? Que iba a terminar como banker ¿Por qué has venido aquí? No he logrado nada Haciendo esto No hay escape, está atrapado Aquí para siempre Y sufrirás dolor Para siempre Pero puede ser que se detenga La decisión es tú ¿Qué es esto? ¿Rendirse sí o no? Y no, vamos Voy a resistir No voy a morir aquí Ah, si te podés haber suicidado ¿Sabes qué? ¿Realmente piensas que puedes salvarte? Es tiempo de quitarse la máscara Oh, oh Oh, mira, hay algo ahí Tienes que dispararle Tienes algo Chémena Así como va a morir Muy rápido Es que necesitas Dispararle, no... Yo trato Muy inútil me digo Pero si le di la cara Bueno, creo, pensaba que cuando ibas a agarrar el arma Te iba a pasar lo de Lo que pasó en Bunker Nosotros en vez de seguir Agarramos directamente la jeringa Ahí lo maté No le disparaste Ahí está Papá si te quedé en ese costado ya estaba, ¿no? Si, estos juegos no están bien El R Dos veces ¡Eee! ¡Toma encima! ¡Wow! ¿Cuántas balas tiene tu pistola? O carrás muy rápido ¿Si está al costado? Bueno, lo maté Estaba como en el mismo, ¿viste? ¿Por qué es sangre? Sí, porque yo le disparé muchas gracias No tiene sangre Sí, no tiene sentido Se ha acabado todo Todo Eeeh, finalmente logré derrotar mis propios miedos Eeeh, limpiar mi mente Todo este tiempo Las rejas existiendo solo en mi cabeza Eeeh, mis demonios personales me encerraron aquí Eeeh, pero gané y ahora soy libre He vuelto a casa Y encontré algo Que no estaba allí antes Una, una letra, una carta de mis amigos Eeeh, no están No están desilusionados Desilusionados como por mí Eeeh, ellos me pidieron Eeeh, volver Sus, eeeh, palabras amables finalmente Eeeh, me recordaron que no estoy solo Y que siempre hay esperanza Ah, final trucha Eeeh, completamente calmado Eeeh, salí de mi casa Cuando, eeeh Eeeh Cuando hace unas horas Sufría Eeeh, las peores pesadillas Finalmente, eeeh, volví Y este, y ahora Encontraré la solución Eeeh, estoy volviendo a casa Ah, pero está bueno Porque habla de un problema Es decir, no es algo sobrenatural Es algo, un problema Mental Entonces, un terror psicológico A mí me gusta Ok Yo sé que disparé Y me gusta disparar Pero agarré mucho Claro que se va a salir Sí, se sale el juego Odio los juegos que se salen Estos juegos pixel que se salen Ah, espero que les haya gustado Y nos vemos en otro video Mmm Con la cara de felicidad de él, claro Sí, salió Chao